Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía El violador eres tú El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú El violador Jahres tú El violador eres tú El violador eres tú ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.